El ajetreo de la ciudad está provocando que las personas padezcan severos problemas de salud, principalmente ocasionados por el estrés, por lo que si estás pasando por una mala racha o simplemente quieres alejarte del escándalo de la ciudad, las aguas termales de San Miguel de Allende podrían ser una excelente opción para relajarte, solo sigue leyendo para descubrir por qué. Lugares paradisiacos Bien sabemos que San Miguel de Allende, en Guanajuato, es uno de los puntos turísticos favoritos de los amantes de las calles antiguas. La música contemporánea y las noches románticas, sin embargo, cuando conozcas los siguientes lugares mágicos, esta ciudad colonial será tu primera opción cuando quieras relajarte con un fresco chapuzón. Así es, a 15 minutos de esta ciudad, rumbo a Dolores Hidalgo, se encuentra una serie de balnearios de aguas termales, ideales para fusionarte con el medio ambiente que te rodea, al mismo tiempo que curas algún mal con este líquido mágico, considerado como un remedio natural para los padecimientos internos y externos, o al menos eso es lo que cuentan los turistas que han visitado este recinto. Primero tienes que tener en cuenta que el trayecto entre uno y otro balneario puede ser más largo de lo que parece, pero descuida, valdrá la pena cuando llegues y encuentres un verdadero paraíso calientito y relajante. Entre ellos se encuentra Escondido Place, un parque natural ubicado a 10 kilómetros de la ciudad de San Miguel de Allende, ideal para una aventura cercana y placentera. En este recinto podrás encontrar áreas especiales para toda la familia, gracias a que cuenta con diferentes atracciones que están diseñadas tanto para los más grandes como para los más pequeños de las familias. Si estás buscando un lugar para relajarte a la orilla del agua, mientras disfrutas de un rico masaje, Escondido Place será el recinto ideal para ti, gracias a que cuenta con estas y otras atenciones personalizadas, incluso puedes realizar una carne asada. El costo de entrada es de 120 pesos y puedes encontrarlo en funcionamiento todos los días a partir de las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Uno más es la gruta, un lugar ecoturístico ideal para relajarte entre los grandes árboles que rodean el lugar, además, cuenta con servicios especiales para los amantes de las mascarillas y artículos de cuidado personal, por lo que puedes nadar en las aguas termales y posteriormente asistir al spa para consentirte. Este espacio se encuentra igual en la carretera San Miguel Dolores Hidalgo, por lo que podrás maravillarte con el verde paisaje. Finalmente, Sote es otro espacio ideal para disfrutar las aguas termales de San Miguel de Allende, siendo este el favorito de los turistas, gracias a que tiene albercas para niños, toboganes y áreas especiales para acampar. Sin duda, las aguas termales de San Miguel de Allende pueden ser una excelente opción para relajarte en tus próximas vacaciones, solo tienes que escoger el que más te guste o quede cerca, pero qué mejor que visitar todos para descubrir tu favorito, ¿no lo crees? Con información de visita San Miguel, donde ir y México desconocido. Fotografía ilustrativa tomada de lugares. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments.